El 14 de marzo tuvimos que parar, pero desde la Universidad de Navarra también apostamos por pensar. Así nació Stop and Think Now. Es un ciclo de conferencias que organizamos en el campus de Madrid de la Universidad de Navarra para reflexionar sobre cuestiones actuales de esta senda. Hemos escuchado 14 conversaciones con expertos sobre cómo vamos a construir el mañana y ahora nuestro ciclo de conferencias continúa en la nube. La ciencia sí que es imprescindible, en definitiva para hacer nuestra vida más humana. Los museos son de la ciudadanía y creo que es un buen momento para que incluso los grandes museos vuelvan a recuperar la visión más próxima. La seguridad desde el punto de vista del repunte de la actividad tiene que venir por salvar el máximo de tejido empresarial posible. Que a lo mejor podemos utilizar esta crisis para acelerar una necesaria inyección de investigación e innovación de la inteligencia artificial en nuestra economía y en nuestra sociedad. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario en el que se encuentre cada uno. Estamos en la última sesión de los Stop and Think de la Universidad de Navarra y el nombre me hace gracia porque, como sabéis muchos, yo soy un rector que viene de la cantera. Estudié en la universidad y cuando estudiaba en Pamplona, con frecuencia me decían, párate a pensar. Bueno, pues esto es, Stop and Think es eso, párate a pensar. Y este curso académico hemos tenido en estas sesiones gente muy interesante y hemos decidido acabar por todo lo alto porque tenemos la suerte de contar hoy con José Ignacio Goyri Golzarri, presidente de Bankia. El presidente de Bankia tiene una trayectoria en banca extraordinaria, primero en el Banco Bilbao, luego BBVA, y desde el año 2012 al frente de Bankia, como presidente de Bankia. Antes comentábamos que es un experto en crisis, ha tenido que gestionar muchas crisis. Bueno, lo que quizá él no sabía es que iba a tener que gestionar una pandemia global a partir de una gran institución financiera. Quizá podemos empezar por aquí, ¿no? De repente llega la tormenta perfecta, inesperada, en un mundo que pensaba que todo lo tenía controlado y de repente no tenemos controlado nada. ¿Cuál ha sido vuestra reacción? ¿Cómo lo habéis hecho? Y por cierto, muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión. No, todo lo contrario. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de compartir unos minutos de charla contigo. O sea que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que, como tú comentabas muy bien, a lo largo de mi vida profesional he tenido que enfrentarme a bastantes crisis, tanto en España como en América, fundamentalmente. Y yo creía, bueno, pues que de alguna manera tenía un cierto manual de cómo enfrentarse a la crisis. Un manual que básicamente tenía cuatro puntos y tiene cuatro puntos. En primer lugar, una cosa que parece muy obvia, pero que es muy importante, que es mantener la serenidad. Que creo que es muy importante en la gestión de una crisis. En segundo lugar, el realismo. Porque normalmente, para enfrentarte a la crisis, lo que tienes que tener es un buen diagnóstico y, en consecuencia, pues ser muy realista. Muy realista. Y en tercer lugar, frente a esa situación, lo que tienes que tomar son decisiones. Y en esas decisiones, pues normalmente también, y en el caso de esta crisis ha sido muy evidente, te enfrentas a mundos desconocidos, a mundos ignotos. Con lo cual, muchas veces tienes que tomar decisiones de prueba y error. Y cuando tomas esas decisiones, es muy importante tener humildad intelectual. Porque solo desde la humildad intelectual tienes la capacidad de darte cuenta en que has cerrado y tomar y rectificar con gran decisión. Y eso es el manual que yo tenía más o menos hasta ahora. Pero esta crisis me ha añadido nuevas cosas, por supuesto. La primera, claramente, que me ha pasado a mí y le ha pasado a todo el banco, es que tenemos que revisar nuestro mapa de riesgos. Un banco, básicamente, lo que maneja riesgos. Y los bancos, la banca en general, el regulador nos obliga, además, tenemos planes de contingencia para todo y permanentemente. Lo hemos tenido en los últimos tiempos. Tenemos cualquier contingencia respecto a la defensa de nuestras infraestructuras y tal. Lo que no teníamos previsto es un riesgo de este tipo. En definitiva, el riesgo de la salud laboral de nuestro equipo. Y, por lo tanto, primer tema, tenemos que repensar nuestro mapa de riesgos y nuestros planes de contingencia o continuidad. En segundo lugar, para mí ha sido una lección de capacidad de respuesta de la gente. De la capacidad que tiene el ser humano en general y, en este caso, el equipo de Bankia en reaccionar. Si a mí hace cuatro meses me llegan a decir que el 95% de los servicios centrales de Bankia iban a ser capaces de teletrabajar o que el 50% de las personas que están en las oficinas iban a ser capaces de teletrabajar y todo al mismo tiempo y hacerlo muy bien, no me lo hubiera creído. Y esa es otra lección cara al futuro. Y la lección es esa capacidad del ser humano y esa necesidad que tenemos de adaptar nuestras organizaciones a unas nuevas formas de trabajar donde las delegaciones, la delegación, el creer y el creer realmente las personas, pues tenga un nivel muy superior. Pero dicho eso, y dicho que en Banca ha tenido sus emociones, estoy convencido que en vuestro mundo no habrá sido nada fácil. Lo nuestro tampoco era sencillo porque Universidad de Navarra, Universidad Presencial, como tantas otras, en el mundo hay 25.000 universidades. La mayoría somos universidades presenciales. Y un día decidimos que cerrábamos el campus porque nuestra prioridad era, como la de tantos otros, proteger la salud de los empleados y en nuestro caso de los 12.000 estudiantes de la universidad. Un viernes se fueron a su casa los profesores, me incluyo entre ellos, no sabíamos que era Zoom, Meet, Anopto, algunos sí, pero poquísimos. A mí Tim, yo creía que era un equipo de rugby. Entonces, el lunes hay que dar clase online, entonces, un fin de semana, claro, la gente en su casa, muchos con niños pequeños, muchos preocupados por padres mayores. Entonces, ¿por qué fuimos capaces de hacerlo? Tiene un poco que ver con lo que tú dices. Yo creo que hemos sido capaces de hacerlo por el componente de la gente. Una cosa que decía antes, pero que ahora lo digo más porque lo he comprobado, es que una persona en una organización produce la consecuencia de multiplicar sus competencias por su compromiso, su conocimiento, su experiencia, su capacidad por el compromiso. El compromiso es la determinación a dar lo mejor de mí mismo. ¿Cuándo doy lo mejor de mí mismo? Cuando me da la gana. Si no me da la gana, si quiero buscar una excusa la voy a encontrar. Entonces, yo una cosa que, por así decir, que he repensado es la potencia de una organización tiene que ver, por supuesto, con la capacidad de la gente, pero también con el compromiso. Y por eso creo que los que estamos al frente de un banco, una empresa, un partido político, una ONG, una universidad, nuestra tarea de liderazgo es que la gente que trabaja quiera dar cada día lo mejor de sí mismo. Creo que esto ha sido una enseñanza interesante. Yo creo, fíjate, eso que comentas para mí es un elemento clave en la desorganización. Y suelo poner un ejemplo sobre ese concepto de compromiso. Bankia, que en el año 2012, cuando nosotros nos incorporamos, pues estaba en una situación tremendamente delicada, como me imagino que recordarás. Mucha gente me suele preguntar, ¿cuál es la razón por la cual se ha producido esta transformación en Bankia? Probablemente hay muchas razones, pero para mí hay una fundamental. Es la transformación anímica del equipo de Bankia. Un equipo que realmente estaba en una situación muy compleja, que vio el abismo y que llegó a la conclusión de que tenía que salir adelante. Y eso significa, como tú bien dices, compromiso y realmente un sentido de pertenencia muy fuerte que lo vas alimentando a medida que vas teniendo éxito. Y efectivamente, yo creo muchísimo en los intangibles. Yo creo muchísimo en el orgullo de pertenencia. Por supuesto, no están en la cuenta de resultados ni en el balance, no están en los estados financieros, pero forma parte de una cosa mucho más importante que es el alma de una organización. O sea que no puedo estar mal de acuerdo contigo. Fíjate que pensando un poco en la banca, claro, el mundo es una sucesión de crisis, ¿no? Hay una crisis, nos recuperamos y llega la siguiente crisis. Algunas son de carácter político, otras de carácter económico, esta de carácter sanitario, que tiene una consecuencia también de carácter ecológicamente. Pero yo pensando en la banca, en la crisis anterior, la banca consiguió, muy a su pesar, un estereotipo negativo, que era la banca de los desahucios. Y es curioso porque era la aplicación estricta de la ley, oye, mira, yo aplico la ley, ¿no? Y eso a mí me recordaba un poco al adagio latino de sumun yus suma inyuria, ¿no? Sí, sí, estás aplicando la ley, pero no tienes corazón. Y yo he visto en esta crisis a vuestro banco, pero también a la banca en general, y a mucha gente diciendo, muy bien, hay un problema, pero tenemos que tener sensibilidad, tenemos que tener corazón, tenemos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que compartir el problema. No sé si tú también percibes que quizá ha habido un aprendizaje de la crisis pasada en la línea de que nuestra fuerza tiene que ver con la capacidad de ayudarnos y de compartir un proyecto. Por supuesto, por supuesto. Además, hablando de la cuestión de la banca y antes de la pandemia y antes de la crisis COVID, cuando a la hora de analizar la situación de la banca y los grandes retos de la banca, yo creo que para mí existían claramente tres. Y uno de ellos, hablando de intangibles, era la reputación y la imagen. Y por lo tanto, cuando nos enfrentamos a esta horrible crisis desde el punto de vista personal, sanitario, que está siendo, afortunadamente, en España estamos saliendo, pero soy muy solidario con lo que se está viviendo en Latinoamérica, por ejemplo, en estos momentos, en América en general. Pero cuando nos enfrentamos a esta nueva situación, es cierto que los bancos teníamos una situación financiera muy diferente. mientras que en la crisis anterior no teníamos ni capital ni teníamos liquidez y, por lo tanto, no podíamos ayudar ni a las familias ni a las empresas porque no podíamos dar préstamo, en esta situación nos ha encontrado, esta crisis nos ha encontrado en una situación muy diferente. También ayudados por el Banco Central Europeo y teníamos capital y teníamos liquidez. Y, por lo tanto, para nosotros pasó a ser absolutamente clave el ayudar a las familias y ayudar a las empresas. Y esa ha sido la gran obsesión de todo el equipo de Bankia. Y la mayor alegría, yo he hablado mucho con mucha gente durante estos meses de nuestro equipo, y la mayor alegría que puede tener un profesional en estas circunstancias es que un cliente se lo reconozca y que le dé las gracias. Eso es una alegría absolutamente extraordinaria, que lo estamos viviendo y que es nuestra obligación mantener esto en el futuro. Estoy muy de acuerdo con ti. Otra cosa que decías antes, conste que tengo aquí un guión con algunas ideas y una palabra que podría sorprender a cualquiera que esté apuntada es la palabra humildad, que es una cualidad que tiene poca reputación, porque parece que la humildad tiene que ver con la debilidad. Y yo creo que la humildad tiene que ver con reconocer que no lo sabemos todo. Y tú antes la has empleado. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo he visto que la gente que mejor ha reaccionado es la gente que decía, no lo sé todo, porque aquí habría que saber de ciencia, de ciencia biomédica, de logística, de tecnología, del mundo económico financiero. Y creo que la humildad te lleva a buscar la ayuda, el consejo, la mirada, la perspectiva del otro. Y creo que una cosa que habéis hecho realmente, los que habéis liderado bien vuestras compañías en este gran problema colectivo, ha sido buscar apoyos, miradas, perspectivas. No sé si eso también ha sido claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no sé si está valorado o no la humildad, pero a mí la humildad me parece fundamental para una empresa y para los individuos. Sin humildad no hay aprendizaje. O sea, si no tienes humildad no puedes aprender. Y el aprendizaje es la base de la superación de la vida. Sin humildad no puedes entender las posiciones de otros y eso te lleva a las crispaciones. Sin humildad una sociedad o una compañía no puede avanzar porque cae en la autocomplacencia. Por lo tanto, yo siempre he pensado y sigo pensando, aunque hay veces que somos humanos, somos falibles y por lo tanto fallamos en las recetas, pero siempre he pensado que para una organización, para una compañía, para una universidad y para las personas, la humildad es una característica clave para el éxito. No me cabe ninguna duda. Y yo creo que en una universidad será igual como es en cualquier compañía. Claro, la universidad la gran cosa que tiene es que hay una producción de saberes y de perspectivas que tenemos en la Universidad de Navarra. Teníamos la suerte de tener un hospital, en fin, con dos sedes, Madrid y Pamplona, pero un hospital de gente que sabía lo que estaba llegando al hospital. Un centro de investigación biomédica, el CIMA, analizando, oye, ¿cuándo va a haber vacuna? ¿Cuándo va a haber una terapia eficaz? Etcétera. Y luego, en fin, la gente que sabe de tecnología, de economía. Por eso nosotros desde el principio hicimos un equipo de crisis que se reunía cada día. También creo que en las crisis es muy importante dar mucha información precisa, breve, cuantificada, rápida, adaptada a cada público. Nosotros, por ejemplo, hemos intentado anticiparnos y decíamos, ¿qué le preocupa a los estudiantes? ¿Va a haber clase? ¿Se va a volver al aula? ¿Cómo van a ser los exámenes? ¿Va a haber graduación? Entonces, hemos hecho un ejercicio de vamos a ponernos en la cabeza de la gente. Yo siempre pensaba, uno va en un barco, el barco está tranquilo. A nadie le interesa quién es el capitán, a nadie le interesa cuándo se hizo el barco. Surge una gran tormenta. ¿Qué se pregunta la gente? ¿A cuánto estamos del puerto? ¿El capitán tiene experiencia? ¿Tiene un plan? ¿Hay botes salvavidas? ¿Cuánto va a durar la tormenta? Y cada minuto hay una pregunta. Por tanto, nosotros, cuando estábamos en medio de la crisis, decíamos, aquí es muy importante tener claras las prioridades e informar mucho. Y es verdad que para tener claras las prioridades hay que tener una mirada un poco colectiva, mucha gente que te ayude. Y, fíjate, también un poco volviendo a lo de antes, nosotros definimos tres prioridades en la universidad. La primera es la salud. Creo que esto es lo que todo el mundo dijo, decidió. Vamos a proteger a nuestra gente. De hecho, seguimos recomendando el teletrabajo para, en la universidad trabajan 6.070 personas. No somos pymes, somos un poco gratis. La segunda cuestión que dijimos fue, vamos a hacer nuestra tarea, docente, investigadora y sanitaria, lo mejor que podamos en condiciones muy difíciles. Bien, esto también creo que es razonable. La tercera, me parece que tiene también interés o quizá un poco más de interés, que fue, oye, lo estamos pasando mal, pero hay gente que lo pasa peor. Por tanto, nuestra respuesta tiene que ser solidaria. Esto quiere decir que vamos a poner a disposición de la sociedad, y de las autoridades sanitarias, nuestro hospital, nuestros laboratorios, nuestra capacidad investigadora y creo que esto también internamente fue muy valorado. Tiene que ver con esto, oye, yo estoy en una institución que sabe dónde quiere ir, que tiene principios. Bueno, creo que esto tiene interés. Y esto me permite aterrizar ahora en una pregunta para ti que tiene que ver con el liderazgo. Ante los problemas, yo creo que hay como dos opciones, ¿no? La búsqueda de soluciones tácticas, ¿no? Pasa esto, reacciona así. Pero creo que el liderazgo profundo es el de la gente que tiene prioridades, principios, que tiene un rumbo, que sabe dónde quiere llegar. no sé, creo que me gustaría que reflexionaras un poco sobre esto, sobre el liderazgo común, intangible, valioso para que una organización afronte lo difícil, lo inesperado, lo complejo. Yo creo que lo que estás comentando es un tema absolutamente clave, en mi opinión. Una organización, y luego hablamos del liderazgo personal, pero una organización, en mi opinión, tiene que, dentro de las intangibles que decía anteriormente, que tienen tanta importancia, hay un elemento clave que son los valores y la cultura, los principios en una organización. Y no es una manera de hablar. Yo recuerdo cuando nosotros nos incorporamos, por ejemplo, en Bankia, que es un buen ejemplo porque era un momento de gran crisis, mucho más complicado visualizar una foto así en una situación de normalización. Por supuesto, teníamos una situación muy delicada desde el punto de vista reputacional y desde el punto de vista financiero, por supuesto que sí. Pero recuerdo muy bien que el comité de dirección y el consejo, pero muy en concreto el comité de dirección en aquella situación le dedicábamos una cantidad de tiempo extraordinaria. a definir los valores en función de los cuales queríamos que se reconstruyese la organización. Y todo aquel tiempo que dedicamos a la definición y a la comunicación y que seguimos dedicando a la comunicación, todo el establecimiento de esos valores me parece absolutamente fundamental para una organización que pretende la excelencia. Que nunca va a llegar a la excelencia, pero que pretende la excelencia. Y desde luego es una situación que te da ante una crisis una capacidad de respuesta muy fuerte. Una de las cosas que antes te comentaba que estos meses he hablado con muchísima gente a través de Teams por supuesto, o Zoom, de lo que fuera, pero muchísima gente nuestra. Había dos elementos que a mí me llenaban de satisfacción. que estuvieran satisfechos por la reacción de la clientela y que la clientela realmente estuviera mostrando su agradecimiento entre comillas por el servicio. Pero el segundo elemento que a mí me llenaba de orgullo era, como mucha gente me decía, que todos los valores que habíamos estado construyendo a lo largo de estos años los habíamos puesto en práctica de una manera evidente durante la crisis. y yo es que creo profundamente en eso. Una organización grande, descentralizada, con muchas tiendas como puede ser un banco, o tienes unos valores absolutamente interiorizados o es muy difícil que las personas de la organización tengan pautas de comportamiento. Los valores al final son pautas de comportamiento y eso yo, la línea de lo que tú decías, me parece fundamental. Y eso me parece fundamental más incluso que el liderazgo personal. Porque yo no creo mucho en los liderazgos personales. En una organización muy grande creo mucho más en que una organización sea un caldo de cultivo donde se generen muchos, muchos liderazgos locales. La motivación de una persona nunca se puede en un trabajo no se produce por oír un speech más o menos brillante cada tres meses. La organización, una persona en la organización se motiva primero porque tiene el paraguas de los valores y segundo porque tiene una relación permanente con su jefe que es su líder que le da ejemplo y que hace vivir esos valores. Y por lo tanto yo creo un poco en el liderazgo personal y creo mucho en el liderazgo institucional basado en eso, en los principios a los que tú hacías referencia. Muy bien, vamos a orientarnos un poco al futuro porque te recuerdo que hemos empezado un poco como es lógico creo analizando la respuesta de las instituciones y de la sociedad pero tenemos que pensar un poco qué va a pasar y en algún momento nos tenemos que plantear si hay razón o motivo para el optimismo porque esto es lo que hemos prometido a la gente que está escuchando sobre el futuro yo recuerdo hace tiempo hablando contigo que tú no te acordarás quizá pero yo te hice una pregunta estábamos saliendo de la crisis y yo te dije ¿tú crees que aprenderemos de esta crisis sacaremos cosas y tú me recordaste la famosa crisis de los tulipanes que de hace cuatrocientos años esto es quizá la primera crisis especulativa mundial donde por resumirlo mal en fin el precio de los tulipanes iba creciendo no porque la gente pensara que ese producto tenía ese precio sino que un producto que cada tres meses duplicaba su valor pues lo que hay que hacer es comprarlo para venderlo dentro de un tiempo y sacar un beneficio bueno aquí yo estoy yo quizá fue el primer gran la primera gran burbuja pelotazo financiero global hace cuatrocientos años y tú me decías bueno luego ha habido estas burbujas inmobiliarias tecnológicas financieras y la memoria es frágil me decías ¿qué crees tú que puede ser como aprendizajes que no se pierdan ¿no? porque ahora llevamos mascarilla pero dejaremos de llevarla ahora estamos preocupados pero dejaremos de estar preocupados ahora vemos un partido de fútbol el estadio está vacío pero estará lleno nos saludamos con el codo pero llegaremos a abrazarnos ¿qué piensas tú que va a quedar un poco más permanente? si es que va a quedar algo un poco más permanente después de esto es una reflexión interesante la verdad es que seguramente necesitaríamos y necesitaremos una cierta perspectiva histórica porque esta esta crisis no tiene nada que ver con las anteriores de alguna forma las crisis anteriores las burbujas anteriores tenían bueno al final una raíz un cimiento financiero especulativo fundamentalmente mientras que esta crisis ha sido es una crisis exógena que no afecta además a las infraestructuras ninguna infraestructura se ha visto afectada pero afecta a las personas y sobre esto yo creo que tenemos poco poca perspectiva histórica y por lo tanto va a ser complicado saber cuáles van o es complicado predecir cuáles van a ser las 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 consecuencias ¿no? a mí hay una cosa que que me parece muy importante y es que esta crisis no nos conduzca a una ansiedad que nos lleve al fatalismo y que sepamos que el futuro no está escrito y que lo podemos volver a reescribir y no es verdad por supuesto que es una crisis nueva pero de esta podemos salir y porque no podemos ser fatalistas el futuro nos va a dar oportunidades no me cabe ninguna duda esa es una cuestión y la segunda que creo que es muy importante que aprendamos de esta crisis es que somos vulnerables por supuesto que sí y por lo tanto tenemos que ser humildes como decíamos anteriormente por supuesto que sí pero esa vulnerabilidad esa incertidumbre no nos tiene que llevar a buscar soluciones fáciles sino que esa vulnerabilidad y esa incertidumbre nos tiene que hacer comportarnos como personas maduras que no busquen soluciones aparentemente fáciles en el corto plazo que lo único que te lleva son a caminos que no tienen ningún futuro esta crisis lo que nos tiene que hacer es que dentro de esa incertidumbre por supuesto que sí dentro de esa vulnerabilidad las personas nos comportemos de forma madura y eso significa que reflexionemos sobre las distintas alternativas ideológicas que tenemos cara al futuro y que en esa reflexión tomemos las decisiones adecuadas que en mi opinión están siempre en la línea de un respeto absoluto a la libertad de las personas y en ese proceso y en ese proceso de reflexión venimos del mundo pre-COVID en el cual ya se estaba configurando un enfrentamiento entre ideologías muy diversas pues desde la globalización al proteccionismo desde el multilateralismo a que cada país se defienda desde la libertad individual a la seguridad como un elemento fundamental desde la democracia y liberal al cesarismo o a la democracia y liberal de la liberal a la y liberal o al cesarismo en ese proceso yo creo que la universidad vosotros tenéis una gran responsabilidad me parece a mí me gustaría oírte pero a mí me parece que tenéis una gran responsabilidad en un doble punto de vista ¿no? primero desde el punto de vista de la discusión de las ideas ser el ágora de alguna manera de la sociedad y eso conlleva pues tener una serie de valores muy importantes tener una referencia moral muy importante y en segundo lugar desde el punto de vista de la enseñanza de la pedagogía pero yo creo que en esta salida de la crisis donde bueno pues vamos a ver pues incluso de forma más clara la confrontación que estábamos viendo en los últimos años yo creo que las universidades tenéis una enorme responsabilidad con la sociedad yo estoy de acuerdo no puedo no estarlo porque efectivamente yo creo que ante la crisis el presente está en manos del mundo de la empresa y de la banca que es quien tiene que dar respuestas digamos a la necesidad de trabajo ¿no? el trabajo es fundamental para que la gente se realice y para que la gente se realice los ingresos pero las respuestas del futuro creo que están en la universidad y nos enfrentamos a un desafío un poco único yo recuerdo en fin cuando yo estudiaba en la universidad tenía gente yo iba a un colegio mayor donde lo dominante eran alumnos de derecho y los alumnos de derecho tenían códigos y subrayaban no recuerdo si el concepto en azul y la definiría en rojo o al revés pero aprendían legislación claro yo creo que hoy la universidad no es el lugar para adquirir unos conocimientos o fundamentalmente para esto porque la vida cambia tan deprisa el trabajo cambia tan deprisa que la universidad es el lugar donde uno se forma para enfrentarse a lo nuevo para enfrentarse a lo nuevo con criterio para saber dónde buscar para saber cómo plantearse las nuevas preguntas para adquirir una serie de hábitos intelectuales y morales lo cual es mucho más difícil de enseñar que un código o un conocimiento y creo que este es el gran desafío que tiene la universidad por ejemplo la crisis claro la crisis parece que procede de un surge en China qué grandes ventajas tiene la globalización yo soy convencido de la importancia de la libertad en los 7.000 millones de seres humanos que poblamos la tierra pero también plantea unos desafíos como este que un problema un problema en China es un problema que supone que dos quintos partes de la tierra estamos confinados en nuestras casas por un asunto que nace en un pequeño lugar por tanto claro que el mundo es más vulnerable más impredecible más complejo y eso requiere gente mejor preparada o gente preparada de otro modo gente preparada para resolver problemas que todavía no se han planteado y creo que por eso me parece que el gran desafío de la universidad es no ser rutinaria no hacerlo de siempre porque lo de siempre no sirve para lo de ahora porque la universidad tiene 8 un poco más de 8 siglos de historia y siempre ha sido capaz de reinventarse redefinirse y creo que es un desafío que tenemos entre manos de todas maneras tenemos que volver al corto y el corto es ahora mismo ha habido una pandemia que en europa está pasando en cambio en américa todavía antes pasó en asia pero en fin ahora está en un momento particularmente complicado en américa de todas maneras en cualquier lugar después de la pandemia viene la crisis y la gente está preocupada por su trabajo ¿cómo saldremos? es curioso porque aquí siempre se ha hablado de las letras la v caemos pero enseguida nos recuperamos este es el más optimista está la w oye caemos pero parece pero volvemos a caer está el símbolo de nike que no financia este stop and think lo tengo que decir pero bueno caemos pero subimos un poco más lentamente luego está el negativo que es la l la l caemos y ahí nos quedamos dime alguna letra o en fin o dime en qué cómo ves tú la recuperación vamos a ver esta es una pregunta que a mí me parece muy interesante y no te voy a dar la respuesta en ninguna letra a mí cuando se hacen las previsiones económicas hay una de las cosas que me preocupa y sobre todo cuando se hacen las previsiones económicas en situaciones de incertidumbre como las que estamos viviendo lo que más me preocupa es que la gente se crea las previsiones me preocupa muchísimo porque porque la realidad de lo que va a ocurrir va a depender de lo que hagamos nosotros entonces las previsiones te conducen al fatalismo no es que vamos a caer no sé cuánto y el año que viene vamos a subir no sé qué oiga no depende 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 de cómo lo hagamos nosotros el futuro no está escrito ni lo escriben los team tags no no lo escribimos todos y cada uno de nosotros desde los gobiernos hasta las empresas pasando por las universidades y los individuos y yo lo que creo es que es muy importante muy importante cómo reaccionemos en los próximos trimestres ¿no? y yo creo que tenemos la obligación de ser optimistas porque eso es lo mismo que confiar en nosotros mismos y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es retar a las previsiones es decir oiga las previsiones están muy bien en el corto plazo son muy claras por supuesto que sí el año 2020 va a ser un año muy duro pero a partir del año 2021 esto no está escrito y lo que ocurra en el año 2021 va a depender de lo que estemos haciendo nosotros ahora el mes que viene y en el último trimestre que me parecen absolutamente claves y yo lo que espero es que lo hagamos bien supuesto que no hay ningún rebrote etcétera y yo creo que nuestra aspiración tiene que ser pues que entre este año y el año que viene esa tendría que ser nuestra aspiración empatemos por llamarle de alguna manera es difícil no es fácil pero yo creo que nos tenemos que poner ese objetivo oiga tenemos dos años un año de dos años digamos de crecimiento cero y vamos a intentar que eso sea una realidad pero no desde una situación pasiva sino que los gobiernos tienen que estar pensando cómo generan un caldo de cultivo para que realmente esas inversiones y ese talento aflore y realmente se ponga manos a la obra los empresarios tienen la obligación tenemos la obligación de ser optimistas y de trabajar y hacer inversiones para que esto se reactive y todos los individuos tenemos la obligación de ser muy conscientes del reto que tenemos por delante y dar lo mejor de nosotros mismos esto no es una situación normal cogemos la L el palo corto tiramos hacia arriba del palo corto y ya la convertimos en V esa es la idea o en una línea rica eso va a ser más difícil pero bueno pero eso es lo que tenemos que intentar entonces me preocupa cuando se habla tanto de las previsiones porque es que parece que uno está viendo una película que no tiene nada que ver con uno oiga no esto tiene que ver con nosotros esto va a ocurrir en función de lo que nosotros hagamos cojamos el carro y tiremos de él me gustaría preguntarle por el teletrabajo te puedo decir quizá mi experiencia en la universidad de estos meses cuando alguien me pregunta yo siempre respondo he descubierto las enormes potencialidades del teletrabajo y las enormes limitaciones del teletrabajo yo he hecho algún café y cerveza online mucho mejor en casa con otros o en el bar las clases en fin en remoto bien han funcionado pero por ejemplo en el caso de la universidad oye el aula con la gente llena el laboratorio la reunión en la biblioteca el pasillo la zona deportiva la exposición en el museo de arte vivir la universidad la tertulia esto es imbatible yo digo esto es imbatible al mismo tiempo si lo que ha sucedido ahora hubiese sucedido hace 10 años nuestra respuesta habría sido mucho más pobre por tanto yo creo que aquí hay una gran potencialidad por ejemplo en el ámbito de la formación claramente pero también tenemos que reconocer que la presencialidad para algunas cosas es imbatible no sé desde el punto de vista de la empresa cómo habéis vivido y cómo os planteáis el teletrabajo esa es una discusión muy interesante que la tenemos muy viva nosotros en nuestro banco o sea partiendo de la base de que yo estoy admirado no solo orgulloso sino admirado de cuál ha sido la capacidad de reacción en base al teletrabajo porque no ha sido solo el teletrabajo cuando yo he comentado anteriormente de paso que el 95% de las personas más que el 98% de las personas de los servicios centrales de ban que han estado teletrabajando que es la primera vez que nos ocurría algo así no ha sido en un momento pacífico porque durante ese durante ese tiempo hemos tenido que enfrentarnos a unos cambios regulatorios extraordinarios en España hemos tenido todo el tema de las moratorias hipotecarias y oratorias de consumo los préstamos parcialmente avalados por el ICO y eso ha sido un cambio de sistemas y procedimientos extraordinarios nuestra organización ha cambiado su catálogo de productos en tres meses en teletrabajo y eso es una cosa realmente admirado y por lo tanto estoy admirado y muy orgulloso de ese trabajo cuando miro al futuro yo tengo dos considerandos en primer lugar es muy claro que el teletrabajo funciona muy bien en situaciones de estrés hemos tenido una situación de estrés que tenías que llegar a tal día y tenías que llegar como fuera en situaciones de estrés funciona muy bien no estoy tan seguro que en situaciones digamos de normalidad funcione también y en todo caso en situaciones de normalidad teletrabajar no es tener un ordenador y un teléfono teletrabajar es teletrabajar en una organización y eso significa que tenemos que revisar todos nuestros procedimientos de comunicación entre nosotros de dirección de control de planificación y eso no se hace de la noche a la mañana nosotros estamos trabajando ahí fuertemente y eso es un reto y es un reto en sí mismo al que nos tenemos que enfrentar porque en los próximos meses vamos a tener que tener a nuestra organización parcialmente en teletrabajo pero esto no es así y en segundo lugar y ese es el reto al que nos tenemos que enfrentar y en segundo lugar tú lo comentabas y yo creo profundamente en la interacción personal profundamente a mí me parece que por supuesto una organización como hemos dicho anteriormente tiene que tener unos principios y tiene que tener unos valores que son el paraguas pero ese paraguas se tiene que ver alimentado permanentemente de la relación personal y de la relación interpersonal nosotros yo creo profundamente en eso no solo como elemento de innovación sino como elemento de creación de equipo que es la base en definitiva de ese orgullo de pertenencia no hay orgullo de pertenencia si no hay un orgullo de relación interpersonal por lo tanto creo que tiene unas posibilidades el teletrabajo extraordinarias además tenemos que trabajar para explotarlas pero la relación personal para mí es insustituible Pues mira me decían al comenzar que tenemos algo más de 2.000 personas conectadas yo no sé la edad media pero intuyo que es más bien gente joven más bien y por eso quería preguntarte por el perfil del profesional que hoy necesita la empresa algo ha salido aquí un poco pero desde tu perspectiva en fin una trayectoria tan interesante rica ¿qué tipo de cualidades hacen que un profesional aporte valor hoy a la empresa? ¿cómo debe ser la persona que se incorpora al mundo laboral o que lleva un tiempo en el mundo laboral pero que quiere tener un itinerario atractivo interesante qué cualidades valoras tú particularmente? Yo creo que además es aplicable a cualquier edad incluso a la mía yo creo que en el mundo de la empresa en la vida en general que es aplicable también y predicable del mundo de la empresa a mí me parece que lo importante es que cada uno de nosotros tengamos un objetivo qué es lo que nos gusta a qué nos queremos dedicar y dentro de ese objetivo a mí me parece que es fundamental la actitud del espíritu de superación la búsqueda de la excelencia que es todo lo contrario pues a la autocomplacencia la autocomplacencia es comodísima en el corto plazo porque estás ahí en situación de confort pero la autocomplacencia no te permite crecer y desde luego a mí me parece que ese espíritu de permanente superación es fundamental porque la vida al final es un aprendizaje permanente lo comentábamos antes ese espíritu de aprendizaje permanente que te enfrentas a nuevas situaciones tienes las lecciones anteriores aplicas la receta aplicas tus valores tus principios y a veces te equivocas y tienes que ser otra vez humilde para que ese proceso de aprendizaje continúe ese espíritu de superación ese espíritu de aprendizaje permanente es en definitiva la búsqueda de la excelencia sabiendo que nunca vas a llegar a ella y que la excelencia no es un estadio realmente la excelencia es una pretensión que tenemos los humanos sabiendo que los humanos pues somos limitados y en ese devenir en esa búsqueda de la excelencia pues vas a fallar muchísimas veces y eso significa que tienes que responder con espíritu deportivo no venirte abajo sino volver otra vez el tema del aprendizaje y a mí esa actitud junto a una junto a lógicamente a un sentido del esfuerzo y un sentido del trabajo son son las la actitud que realmente me parece que se valora dentro y fuera del mundo de la empresa está en el emprendimiento porque alguien quiere bueno ha visto una oportunidad y quiere emprender un proyecto o en el trabajo en una empresa pequeña mediana grande porque esa actitud es la que me parece que hace grande a las personas y contribuye a hacer grande a las organizaciones en las que ellas trabajan me pasaron unas preguntas de gente que había escrito antes de que nosotros empezáramos a hablar pero también voy a pedir que si han llegado más si me dicen que si han llegado más pues que me las pasen voy a leer alguna y te voy a pedir que las contestes como hay bastantes pues a lo mejor con un poco de brevedad o no lo que quieras y además si quieres en algún caso me dices responde tú y respondo yo si puedo eso es más fácil entonces por ejemplo Graciela Beatriz para Puña voy a leer los nombres de la gente porque así hombre efectivamente esta es la mía bueno ha hecho varias preguntas pero voy a decir varias como son breves además para que tú elijas lo que quieras porque están relacionadas ¿qué rol juegan las emociones en la construcción de una actitud optimista? ¿qué factores influyen para tener una actitud optimista? en un mundo globalizado carente de empatía esta es una pregunta con mensaje previo ¿cómo se constituye una actitud optimista? ¿por qué y para qué un académico y un banquero se unen para hablar de optimismo? ahí tenemos ahí me acuerdo que cuando estábamos hablando el café anteriormente te hacía te recordaba como un amigo como nuestro Antonio Garrigues suele decir que tenemos la obligación moral de ser optimistas yo no sé si tenemos la obligación moral de ser optimistas o no pero yo creo que hay razones para el optimismo cuando se habla de la globalización por supuesto que habrá que hacer todos los matices que queramos hacer por supuesto que sí pero gracias a la globalización han salido cientos de millones de personas de la pobreza no de la pobreza del hambre y también creo que hay razones para ser optimista cuando comprendo que estás en una crisis y estás viviendo el mes pero si tienes una perspectiva más amplia nunca jamás la humanidad ha vivido en unas situaciones en unas condiciones de bienestar y desde el punto de vista económico como la actual y cuando estás en una crisis y sobre todo una crisis de estas características como las que estamos viviendo insisto me vuelvo a olvidar del aspecto sanitario cuando estás en una crisis y esta va a ser un ejemplo clarísimo hay una disrupción y cuando hay una disrupción se generan oportunidades aquellas personas que son optimistas y que creen realmente en sus capacidades quieren que haya oportunidades los únicos que quieren que se mantenga el estatuto son aquellas personas que no tienen confianza en sí mismas la fiela yo estoy convencido que tiene un gran bagaje de formación porque ha estado en esta universidad y tiene unos valores muy claros porque ha estado en esta universidad bueno pues a mí me parece que personas con esas características tienen todas las razones para mirar el futuro con optimismo sabiendo que el futuro no es fácil pero depende de nosotros no es sencillo pero hay que trabajar y a mí me parece insisto que tanto por el momento histórico en el que vivimos como por el momento de coyuntura en el que estamos hay grandes oportunidades es más las personas formadas en esta universidad desde alguna perspectiva se tienen que considerar lo mejor yo ojo unos privilegiados unos privilegiados y eso es muy bueno pero ser privilegiado significa tener responsabilidades y tirar del carro yo para añadir una cosa siempre digo que los optimistas y los pesimistas tienen razón por ejemplo el pesimista esta asignatura es muy difícil no hay nada que hacer aunque estudie voy a suspender por tanto no estudio y suspendo tenía razón el optimista esta asignatura es muy difícil pero si me empeño si me empeño de verdad la voy a sacar adelante me empeño la saco adelante la única diferencia ambos tienen razón la única diferencia es el resultado yo creo que claro que hay dificultades en el mundo y problemas y líos el optimismo no es cerrar los ojos a la realidad es caer en la cuenta de que si nosotros nos empeñamos y nos unimos a otros que comparten nuestra ilusión vamos a cambiar cosas creo que esto es el efecto hay algunas preguntas de América Latina una en concreto pone desde su experiencia financiera con lo cual yo me callo porque mi experiencia financiera en fin son los créditos que me dan la hipoteca que pago pero por tanto se refiere la resumo porque es un poco largo ha dicho creo Juana Rosa Leonardo Huerta la que la plantea razones para el optimismo pensando en porque nos escribe desde Perú creo en América Latina donde la situación sanitaria y también financiera es más complicada o sea que un mensaje para países con más dificultades digamos sí yo lo que creo es que efectivamente cuando uno hace el análisis de la situación que se está viviendo ahora en Latinoamérica bueno como si hubiéramos hecho el análisis en España hace dos meses es difícil cuando uno está con estos nubarrones ver ser optimista en el corto plazo es que nadie puede ser optimistísima en el corto plazo cuando está en una situación como esa lo que a mí me parece que es aplicable y en el caso de Perú es un ejemplo si hay algún país en Latinoamérica que haya demostrado una capacidad de crecimiento extraordinaria en los últimos 15 años ha sido Perú ha sido Perú y por lo tanto y país por otra parte al que yo le tengo un especial cariño pero efectivamente cuando ¿cuáles son las razones para estar optimista en Perú? por supuesto en el corto plazo lo que hay que hacer es responder a una situación como esta pero las razones del optimismo es el convencimiento y el contraste de lo que el pueblo peruano ha sido capaz de hacer en los 15 últimos años es un proceso de crecimiento económico consistente que es admirable probablemente el proceso no tengo los datos en la cabeza pero probablemente cogiendo este periodo de tiempo el crecimiento económico más consistente de todo Latinoamérica Hay una pregunta que en cambio parece que se refiere un poco más a mí pero te voy a pedir que empieces tú que hace Agata Musinska desde Polonia que habla de cómo infundir optimismo ya se ve las preguntas tienen que ver con el título ¿no? alumnos que ella tiene a los que imparte docencia online ¿cómo puedo animarles a que sean optimistas porque les cuesta levantarse por la mañana con ganas les cuesta estudiar a distancia tienen miedo de su futuro laboral? yo puedo decir algo pero yo creo que la primera parte estudia y la segunda mía bueno yo creo que lo interesante ahora es que lo que tiene menos valor es los conocimientos la experiencia acumulada acerca de cómo funcionaban las cosas en el pasado ¿qué es lo que tiene valor? tiene valor la innovación la creatividad el criterio el atrevimiento cosas que tiene en sus manos la gente joven por tanto te irá bien si crees en ti si estudias si te formas porque el mundo necesita eso el mundo necesita eso con lo cual claro que te puedes desanimar y no hacer nada en la vida muy bien pero eso es una mala idea la idea buena es saber que si tú quieres llegas a un mundo lleno de oportunidades porque esa capacidad de innovación y de creatividad en buena parte va a estar en las manos de personas jóvenes totalmente de acuerdo yo solo fíjate yo solo comentarlo y no de personas jóvenes lo comento también para personas mayores en la organización como Bankia es especialmente predicable de las personas jóvenes puedo decir oiga estamos en un territorio desconocido antes de esta pandemia o sea no estoy hablando de la pandemia estoy hablando con anterioridad imaginémonos en el mundo bancario que llevamos desde el año 2016 con tipos de interés negativos eso no lo había conocido nadie nadie nunca entonces entramos en un territorio totalmente desconocido en ese territorio desconocido nadie puede predicar de sí mismo o ponerse la medalla de que tiene la experiencia porque nadie tenemos experiencia de esto por lo tanto aquí si hay algo que tiene valor son las ideas frescas las visiones nuevas y eso está muy relacionado con dos cosas en mi opinión una con la edad no sé si biológica pero desde luego mental de la gente y desde ese punto de vista la juventud tiene esa capacidad de frescura y de innovación y en segundo lugar desde el punto de vista de relación con otros porque en mundos desconocidos la cooperación aporta un enorme valor esa cooperación normalmente es más fácil en gente más joven que en gente mayor tradicionalmente y esas dos cuestiones la frescura de ideas frente a la innovación y de esa capacidad de comunicación y coordinación me parece que son dos puntos fuertes extraordinarios son las 6 menos 5 porque tenemos un reloj delante y vamos a acabar a las 6 y hay muchas preguntas te voy a proponer pregunta de respuesta súper rápida hay una que además puede ser rápida pregunta Rosa Magán ¿por qué hay tan pocas mujeres en la cúpula directiva de los bancos? ¿porque las mujeres no quieren estar ahí o porque no pueden? respuesta rápida por razones históricas y esto va a cambiar en los 10 próximos años o en el próximo año pero dicho con perspectiva en los 5 o 10 próximos años va a cambiar de forma extraordinaria solo una aquí hay un efecto del astrónomo estamos viendo la luz que se emitió hace no sé cuánto tiempo es decir estamos viendo la situación que responde a unas condiciones a unos comportamientos de hace no sé cuántos años estos comportamientos y esas condiciones están cambiando de forma radical y la luz que vamos a ir viendo todos los meses futuros y los años futuros va a ser una luz muy distinta esa es la razón en mi opinión Gerardo Pérez pregunta algo que tengo que responder yo creo que necesariamente ¿cuál es el plan para el regreso a las aulas y el comienzo de curso para la universidad? creo que la respondo yo sí, sí me trae pues el 1 de septiembre estaremos en los campus de la universidad Pamplona, San Sebastián Madrid, Barcelona con clase presencial con clase presencial en un campus seguro con test PCR a los alumnos con la posibilidad de hacer chequeos médicos habituales y también preparados para clase remoto si hay un rebrote de la pandemia si de algún país algún alumno no puede llegar ¿no? por tanto nosotros pensamos que la presencialidad es la mayor experiencia la mejor experiencia universitaria y nos hemos preparado para eso pero estamos preparados para una alternativa un plan B cualquiera que sea por eso yo suelo decir que nosotros cada día nos planteamos qué más podemos hacer para que la Universidad de Navarra sea uno de los mejores lugares del mundo para estudiar ahora también en tiempos de incertidumbre tenemos que tener el plan para el escenario mejor y alternativas para otros planes una última pregunta que tengo aquí pero esta la contestas tú porque ya he hecho el gasto en la anterior Gonzalo Mondaca pregunta ¿cómo favorecer la colaboración entre Estado y Universidad? colaboración es una es una pregunta permanente yo creo a mí me parece que esa es una cuestión que permanentemente la estamos poniendo encima de la mesa y yo lo que creo es que ese es un campo en el cual la Universidad y las empresas tienen un papel esencial y luego además está el gobierno pero la Universidad y las empresas son el primer punto de conexión en mi opinión muy relevante y desde esa perspectiva cuando yo comparo las relaciones empresa universidad en el caso español por ejemplo y lo y lo relaciono con lo que pasa y ocurre en Estados Unidos a mí me parece que nos quedan años de de avance yo creo que nos quedan años de avance y a mí me parece que tenemos que ser muchísimo más proactivos muchísimo más proactivos en la relación entre universidades y no solo estoy hablando ojo desde el punto de vista de investigación y de desarrollo de proyectos etcétera estoy hablando también desde el punto de vista de educación yo creo que la que la universidad una de las características de la de la situación actual de la situación de pandemia lo que nos viene hacia adelante es que vamos a tener que estar en permanente formación a lo largo de toda nuestra vida y eso significa que la universidad tiene que estar dando respuesta a lo largo de toda nuestra vida a los individuos y a las empresas tenemos ejemplos magníficos el IES hablando de la Universidad de Navarra ese es un campo muy acotado ese campo se tiene que generalizar y el concepto de formación dual a mí me parece que es un paso que está en nuestra mano y que le tenemos que dar un enorme empujón y desde ese punto de vista lo que le tenemos que pedir a los gobiernos es que dejen permitan las condiciones para que los dos auténticos agentes que son las empresas y las universidades realmente fertilicemos un campo que de momento lo tenemos un poco seco son las seis menos un minuto pido disculpas a los que han preguntado y no hemos podido atender sus preguntas te voy a pedir un mensaje de 30 segundos final relacionado con el título que era esta mirada optimista esperanzada hacia el futuro a pesar de el dramatismo de la situación que hemos vivido y que se vive todavía en bastantes países algo que te haya quedado en el tintero como colofón a esta conversación me gustaría un poco reiterar el espíritu de la conversación que hemos tenido yo lo que creo es que las personas que nos estáis escuchando sois personas de una preparación extraordinaria que además habéis vivido unos valores que son los valores de la Universidad de Navarra que esa combinación es una enorme oportunidad en un tiempo de en un tiempo en el que veamos la crisis veamos las oportunidades que se derivan de la crisis y va a haber un momento de disrupción que significa oportunidades incremento de oportunidades yo lo que diría es confiar en vuestras capacidades confiar en vuestro espíritu en vuestro esfuerzo en vuestra formación en vuestra juventud y apostad muy fuerte apostad muy fuerte por el futuro porque merece la pena pues José José yo te puedo decir que he disfrutado mucho escuchándote estoy convencido de que nuestra audiencia también muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias muy bien